Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El Movimiento Venezolano por el Revocatorio, MOVER, uno de los grupos que promueve un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, aseguró que es inviable llevar a cabo el proceso de recolección de voluntades para solicitar la activación del mecanismo constitucional el miércoles, tal y como anunció el viernes por la noche el Consejo Nacional Electoral, que se limitó a anunciar que 200.000 centros serían habilitados sin dar mayores detalles. César Pérez Vivas, dirigente político y miembro de MOVER, afirmó que el anuncio del poder electoral es arbitrario y sostuvo que para llevar a cabo el proceso se requieren al menos 15 días de anticipación. La actuación del Consejo Nacional Electoral es una vía de hecho, no tiene base legal. No han anunciado sobre qué cuerpo normativo nos vamos a desenvolver los promotores y los ciudadanos en Venezuela. Por lo tanto, estamos frente a un golpe de Estado contra la Constitución que está llevando adelante el poder electoral por tres de sus rectores que están acatando instrucciones de Nicolás Maduro. Yandir Loyodice, portavoz de MOVER, anunció que esta semana llevarán a cabo diversas acciones pacíficas, empezando hoy con una movilización hasta la sede del poder electoral, para exigir una rectificación. Nosotros no estamos llamando a ningún venezolano a ir a estampar su firma o estampar su huella. Roberto Picón, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, dijo que el proceso no es factible y, entre otros motivos, explicó que no hay tiempo para nombrar testigos y que se llevará a cabo sin auditoría de software de las máquinas que garantice integridad e inviolabilidad del proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La beatificación de los sacerdotes Rutilio Grande y dos de sus colaboradores, Manuel Solórzano y Nelson Lemus, y del fraile italiano Cosme Espesotto de la Orden Franciscana, quien desarrolló su tarea pastoral en El Salvador, no solo tiene un significado para la fe católica, sino también para avanzar en el logro de espacios de unidad y de inclusión social, según opinaron religiosos y académicos. Los asesinatos de los religiosos fueron motivados por la persecución hacia distintos sectores que reclamaban por la democracia durante la guerra civil en El Salvador, que concluyó con la firma del Acuerdo de Paz en 1992, como explica el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas Uca, Andreu Oliva. Entonces, de alguna manera, podemos valorar mejor lo que significaron los acuerdos de paz al conocer esta historia de los años finales de la década de los 70 y toda la década de los años 80. Este fue el segundo acto de beatificación que vivió El Salvador, ya que en 2015 tuvo lugar una ceremonia similar en la ruta de la canonización del obispo Óscar Anulfo Romero, y esto refleja, según el obispo de la Iglesia Anglicana, David Alvarado, la incansable tarea de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos. Nos unimos a la Iglesia Católica en esta alegría para celebrar esta beatificación y que también sea signo de trabajo, de unidad para los cristianos. Rutilio Grande fue asesinado en 1977 al norte de San Salvador, junto a los campesinos Solórzano y Lemus, y el fraile Espesoto fue asesinado en el interior de la parroquia en la población de San Juan Nonualco en 1980 en la zona central del país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. Los hondureños ven con preocupación los enfrentamientos que se han presentado en el Congreso Nacional entre los diferentes partidos políticos que eligieron y juramentaron a dos juntas directivas poniendo en riesgo un proceso electoral que hasta ahora se había desarrollado con normalidad. La serie de sucesos que derivaron en esta situación ocurrieron desde el viernes cuando fue instalada la primera sesión preparatoria en la que, para sorpresa de todos, se presentó la moción para nominar al diputado Jorge Calix del Partido Libre de la Presidente Electa Xiomara Castro como presidente del Congreso Nacional por encima del parlamentario Luis Redondo, contradiciendo el pacto establecido entre la mandataria electa y Salvador Narrala, cuyo partido, Salvador de Honduras, tiene una alianza con el partido, ahora oficialista. Esta situación provocó que el domingo alrededor de 79 diputados se reunieran en un centro alterno y eligieron a Jorge Calix como titular del Congreso Nacional, mientras los diputados de Libre, El Salvador de Honduras y varios otros sostuvieron una sesión abierta en el hemiciclo legislativo y eligieron a Luis Redondo como su presidente. El analista y abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos valoró la situación y que la presidencia reconocida debería ser la de Jorge Calix del Partido Libre al tener la mayoría de los votos, es decir, 79 de 128, mientras que Luis Redondo fue electo por 44 votos. No hay tal crisis constitucional porque solo hay un Congreso y cualquier acto que realicen la gente que está en el hemiciclo legislativo de Anteociata no tiene ninguna validez y más bien pueden ser el día de mañana acusados por sedición. Por su parte, el diputado Jorge Calix fue juramentado como presidente del Congreso Nacional en una sesión paralela y dijo Una gran mayoría de 80 de los 128 diputados eligieron una nueva junta directiva y somos respetuosos del resultado. Quiero garantizar que seremos vigilantes de que se cumpla la agenda legislativa de nuestra presidenta Xiomara Castro. Este martes el Congreso hondureño con sus 128 diputados propietarios y suplentes deberá llevar a cabo la instalación de la primera sesión legislativa mientras que la presidenta electa Xiomara Castro que asumirá el cargo el jueves dijo que únicamente reconoce a Luis Redondo como titular del Poder Legislativo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La reciente contratación que hizo el gobierno de Guatemala de una firma de cabildeo en Estados Unidos es reflejo de una comunicación debilitada y la intención de mantener las relaciones de cooperación según el punto de vista de expertos en política internacional. Para el analista Mario López, es importante para Guatemala mantener la relación con su mayor socio comercial y económico. Se ve como uno de los recursos más desesperados y más inmediatos que ha buscado el gobierno de Guatemala para mantener nuevamente a flote la cooperación que tiene con Estados Unidos y la relación bilateral diplomática. Demuestra que ha existido un desgaste en la misma, producto de todas esas decisiones de política interna que seguramente no van de acuerdo a la orientación ideológica que tiene el gobierno actual en Estados Unidos. Algo que refuerza el analista Fernando Ispanel de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es. Esto evidencia que hay una distancia y que hay una intención también por parte del gobierno de fortalecer la imagen ante funcionarios y representantes en Estados Unidos. La contratación de la firma Ballard Partners se hizo por 900 mil dólares que serán pagados por el gobierno de Taiwán, algo que Ispanel considera parte del apoyo que ofrece Taiwán a Guatemala. Seguramente el acuerdo para fortalecer las relaciones fue apoyar este cabildeo en Estados Unidos. Mientras López considera que se trata de estrategias de Taiwán para mantener presencia en Centroamérica, tomando en cuenta que otros países como El Salvador reconocen a su opuesto, China popular. Es un reflejo de cómo Taiwán ha ido viendo, de cómo se han perdido relaciones bilaterales en la región de Centroamérica por el creciente ascenso diplomático de China en Centroamérica. El gobierno de Guatemala indicó que esta contratación busca promover sus intereses en Estados Unidos en temas de comunicación estratégica, atracción de inversión y mejorar el posicionamiento del país para la promoción de productos de pequeños productores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Aunque en los últimos días las organizaciones sociales de Bolivia que respaldan al movimiento al socialismo del Partido Oficialista expresaron públicamente sus pedidos para que haya cambios en el gabinete ministerial, el presidente Luis Arce decidió mantener a todo su equipo. Las críticas a la gestión de algunos funcionarios, sobre todo al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, evidenciaron fricciones al interior del Partido Oficialista, como explica a la Voz de América el analista político Rolando Tellería. Hay una pugna intensa de al menos tres grupos al interior del movimiento al socialismo. Se da en este escenario donde Evo Morales ya es prescindible, ha dejado de ser el caudillo. En el aniversario de Bolivia como Estado plurinacional, celebrado cada 22 de enero desde hace 13 años, el expresidente Evo Morales acostumbraba a realizar modificaciones. Sin embargo, el presidente Luis Arce optó por mantener la confianza en su equipo y centrar su discurso en el modelo económico y social que lleva adelante, augurando que Bolivia crecerá un 6% en 2022. Bolivia ya se encuentra encaminada por la senda del crecimiento y el desarrollo económico. En respuesta, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, reprochó que el primer mandatario no vea la realidad del país. No convence a nadie con cifras económicas, con la demagogia por delante, sin entender lo que sucede en las calles. La reactivación económica solamente se queda en el discurso. El analista Rolando Tellería consideró que este panorama tiene una connotación política que se proyecta a 2025. Todas estas pugnas están de cara a definir quién podría eventualmente ser el candidato el 2025. El presidente Arce pidió unidad y aseguró que la lucha de su partido no tendrá éxito si hay ambiciones individuales y enfrentamientos internos. Fabiola Chami, Voltaamérica, Bolivia. Las exportaciones de mercancías en Nicaragua cerraron el año 2021 con una cifra récord cercana a los 3.600 millones de dólares, lo que implica un crecimiento de más de 642 millones, un 21.7% con respecto al año anterior, que fue de 2.952 millones, según informes emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. El precio de muchos productos de exportación como los que venden Nicaragua han estado subiendo durante la pandemia debido, en parte, al aumento de la demanda de China, Estados Unidos y la Unión Europea. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, explicó los datos a medios oficiales. Hay una base exportable muy fuerte y a esta altura debemos estar varios millones de dólares encima, los 3.000 millones de dólares que en la parte lo rima en general. El dato del crecimiento en valor coincide con las apreciaciones del presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi, que señala que toda Centroamérica experimentó aumentos similares con el agregado de que el sector exportador nicaragüense encadena tres años de récord consecutivo. Se reactiva la economía, la gente empieza a demandar más, pero no hay suficiente oferta, entonces suben los precios. Entonces, esa subida de precios es la que ha hecho que suban todos los precios a nivel internacional los commodities. Los datos muestran que los precios promedio de las exportaciones nicaragüenses subieron 39.9% y que esa fue la razón fundamental para ese crecimiento observado de 21.7%. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua. La tercera semana del nuevo año mostró una vez más los obstáculos que el avance de la variante Omicron imprime en la economía estadounidense con el aumento en la cantidad de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo que alcanzó un máximo de tres meses. El tercer aumento semanal consecutivo en las solicitudes de desempleo reportado por el Departamento de Trabajo la semana pasada también estuvo influenciado por factores estacionales desfavorables después de las vacaciones invernales. Pero los casos de coronavirus impulsados por la variante Omicron están disminuyendo y los factores estacionales, el modelo utilizado por el gobierno para eliminar las fluctuaciones basadas en estaciones en los datos se normalizarán pronto, lo que sugiere que el reciente aumento en las solicitudes es un problema. Las peticiones iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron a 286.000 para la semana que finalizó el 15 de enero, el nivel más alto desde mediados de octubre, el aumento de 55.000 fue el mayor desde julio pasado. Sin embargo, es poco probable que el revés del mercado laboral impida que la Reserva Federal suba las tasas de interés en marzo para abordar la alta inflación que afecta al país. Por otra parte, la tasa de desempleo se encuentra en un mínimo de 22 meses en casi 4%, una señal del que el mercado laboral está en el nivel máximo de empleo o cerca de él. A algunos economistas les preocupaba que el aumento en las solicitudes que siguió a una caída en las ventas minoristas en diciembre y también en la producción manufacturera podría estar indicando una desaceleración de la actividad económica más rápida de lo previsto actualmente. La economía agregó 199.000 puestos de trabajo en diciembre, la menor cantidad en un año. La fuerza laboral es aproximadamente 2.200.000 más pequeña que antes de la pandemia. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Tras semanas de un constante y vertiginoso aumento en el número de infectados por COVID-19, Estados Unidos por fin empieza a experimentar un descenso de casos en algunos estados. Una tendencia optimista según las autoridades sanitarias, pero continúan recordando que el peligro no ha pasado y por tanto los estadounidenses deberían seguir tomando medidas de precaución. En las últimas 24 horas más de 286.000 personas dieron positivo por COVID-19, una cifra elevada, pero muy lejos del millón de casos diarios registrados durante la primera semana de 2022 y que asentaron un récord sin precedentes en el país. A pesar de esta tendencia descendiente, los expertos aseguran que es pronto para proclamar cualquier victoria sobre la altamente contagiosa variante Omicron y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aseguró que no se puede predecir el futuro de la pandemia. Me gustaría que bajase a ese nivel donde no nos interrumpe en el sentido de volver a un cierto grado de normalidad. Ese es el mejor de los casos, pero tenemos que estar preparados para el peor de los casos. En tanto, los efectos del COVID-19 se sienten en otras áreas del país. Más allá del ámbito sanitario, en la esfera económica, millones de ciudadanos sufren las consecuencias de la pandemia, cuyos ingresos se han visto severamente reducidos. En la búsqueda de soluciones, el presidente Joe Biden pidió a los alcaldes de ciudades estadounidenses reunidos en Washington, D.C., que hagan uso frecuente de sus fondos de ayudas estatales y locales creados para combatir la pandemia y así estimular la captación de trabajadores para construir un futuro mejor en torno a las personas que hacen que sus comunidades funcionen. El plan de rescate estadounidense está diseñado para que pueda tener los recursos y la flexibilidad para enfrentar los desafíos a corto y largo plazo creados por esta pandemia. Gracias a los miles de millones de dólares destinados al plan de rescate estadounidense, muchas escuelas alrededor del país han podido permanecer abiertas con innovadores sistemas de ventilación. Otras muchas comunidades han tenido acceso a test caseros gratuitos y a nivel local se han tomado todas las medidas posibles para asegurar que el ritmo de vida de los estadounidenses no se vea afectado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el presidente Joe Biden lamentó que otras ciudades y localidades no estén haciendo uso de estos recursos económicos, una conducta que criticó y alentó a las autoridades locales a poner solución a los desafíos económicos que sufren sus poblaciones con innovadoras medidas que impulsen la creación de nuevos puestos laborales y que garanticen el funcionamiento de centros esenciales. Judith Martín Rodríguez Vodamérica Miles de manifestantes contra el mandato de vacunas y mascarillas se reunieron en Washington el domingo para expresar su oposición a las políticas de vacunas y mascarillas para el COVID-19 de la administración Biden. Reunidos en la base del monumento a Washington y luego marchando hacia el monumento a Lincoln, los manifestantes portaban carteles que decían hagan el amor no mandatos y la coerción no es elección. El viernes los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos conocidos por su sigla CDC publicaron estudios que muestran que las vacunas continúan brindando una protección sólida contra la hospitalización por la variante Omicron incluso si ya no evitan la infección con tanta eficacia. Entretanto un tribunal federal de Texas bloqueó el viernes el requisito de vacunación de la administración Biden para los trabajadores federales que han estado vigentes desde noviembre en un fallo que se espera que la administración apele. Por otra parte el departamento de estado de Estados Unidos ordenó el domingo la salida de Ucrania a los familiares del personal de su embajada en Kiev y autorizó la partida voluntaria de los empleados contratados esto debido a la continua amenaza militar de Rusia contra la antigua república soviética. También recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania que consideren salir del país en este momento por cualquier medio disponible. Desde Washington Sofía Pizani Voz de América Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las dificultades que plantea la cadena de suministro que ha puesto a los estadounidenses frente a una escasez de productos y la elevación de precios de aquellos que logran llegar al consumidor. Hay varios componentes para esta crisis y algunos se ponen en contexto en esta entrevista de nuestro colega Jaco Poluzzi con Carlos Castro propietario de la cadena de supermercados Todo Neighborhood. Además de que hay problemas con los productos nacionales los que cultivan el problema más grande es el de transporte los puertos los camiones en la carretera es un problema grandísimo al punto que yo tengo unos proveedores de Jersey y me dice la mercadería está acá pero no tengo cómo hacerte la llegada si tú puedes mandar un truck yo te doy todo lo que necesitas entonces esas cosas están complicando el problema del abasto y porque faltan los camioneros es de verdad de la variante Omicron sí bueno hay dos componentes verdad uno que ya veníamos arrastrando y ese es el exceso de subsidio del gobierno federal de los Estados Unidos que la gente pues no me arriesgo me están pagando más y yo porque salgo de mi casa entonces este es un factor que ha reducido pero no del todo siempre están obviamente dándole mucho dinero a la gente y básicamente lo obligan a quedarse en su casa el otro problema grande es el que obviamente mucha gente se está enfermando aunque la idea es que ahora ya no tiene que quedarse 10 días en la casa puede ser 5 días pero aún así por el miedo a que se nos contagie todo un equipo de trabajo y toda la gente se están quedando en su casa el tiempo reglamentario verdad entonces eso está afectando todas las industrias la aviación el transporte terrestre marítimo y la producción a la misma manera que la distribución de los productos cuando empezó realmente este fenómeno pero es una situación que se puede sostener o no es una situación que ya ha llegado al límite según usted pienso que sí en mi equipo por lo menos he visto un poco más de bravura un poco más de decir bueno este puede ser una gripe o puede ser el Omicron a ver cómo nos va entonces hay un poquito más de que hay que enfrentarlo y yo considero que realmente esa es parte de lo que vamos a tener que hacer los seres humanos igual que la gripe tratamos de que alguien no nos pase la gripe o no pasársela a alguien pero al mismo tiempo pues sabemos que ya no es una enfermedad de muerte verdad pues que eso es la ventaja a diferencia del principio cuando pues no teníamos vacunas y agarrar el virus era una sentencia de muerte verdad y la gente débil obviamente pues fracasó y murió pero ahora creo que como que nos comenzamos a acostumbrar entonces para contestar su pregunta yo pienso que de aquí a un mes vamos a experimentar el nuevo protocolo por decir así nos vamos a proteger con mascarillas más adecuadas si la KN95 aparte de la quirúrgica que realmente nos protege mucho pero si psicológicamente entonces ahora va a haber que protegerte físicamente con la KN95 pero creo que esto que estamos pasando es necesario que pase para que los humanos aprendamos a vivir con la nueva realidad realmente pues no creo que va a ser algo que se va a ir así rapidito en un verano por un lado los camioneros pero también personas sus empleados muchos se han enfermado o de verdad faltan cosas y por eso vemos escenarios que parece de verdad el principio de la pandemia si pues estamos incentivando al personal a quedarse a batallar a luchar pues nuestra industria realmente es esencial no tenemos que estar ahí para nuestra comunidad para distribuir la comida lo que todavía no logro comprender es por qué no podemos emplear suficiente gente porque yo estoy le contaba que voy a abrir un supermercado pero es probable que nosotros tengamos que tener ciertos departamentos como la cafetería cerrado hasta que podamos tener suficiente personal o abierto limitadamente porque no logramos contratar gente yo pienso que tal vez al abrir vamos a entrar a un grupo más grande del vecindario que tal vez tengan necesidad o deseo de trabajar ahí cerca espero que eso nos ayude ya al abrir la otra semana que más gente comience a solicitar pero la verdad es que hay escasez de personal a nivel nacional no sé si mundial pero al menos en Estados Unidos es una crisis seria era Carlos Castro propietario de la cadena de supermercados todo neighborhood exponiendo los problemas que enfrenta para atender los requerimientos de su clientela esto fue conversando con la voz de América Radio Caracas Radio presentó Voz de América Radio Caracas Radio Caracas CC por Antarctica Films Argentina